Oye camarón, ¿cuál es el secreto para poder aguantar a una esposa tóxica, posesiva y celosa? Para poder aguantar a una mujer tiene que querer, si no la quiere no vas a aguantar nada. Yo aguanto mi vida con un chingo porque la quiere. Así debe ser compadre. Y le digo, te soporto porque te quieren de la chingada. Y no te quisiera, no te vienes contigo. Y le digo también, no abuses, no me estás pidiendo porque te puedo mandar a ver. ¿Entiendes? Una cosa es que ya no te pases de la raya. ¿Entiendes? Cálmate. Pero aguantar tanto. Aguanta uno por amor. Yo aguanto por amor porque la quiero, es lo que te digo. Cuando uno quiere a las personas, uno hace el intento de soportar tipos de cositas como esas. Porque las quieres. Pero a veces compara que también por más que tú quieras, no se puede porque están ahí. Cuando hay amor y cariño verdadero sí se puede. Bueno, siendo así sí. Y ella también, ¿por qué me soporta? ¿Por qué me aguanta las pedras que me pongo? Porque si yo le doy infierno macizo, ¿por qué ahí está conmigo? Porque me quiere. Ahí está. ¿Qué rico no eres? Ahí está. Pues soy pobre. Pero, pero, pero. Y luego, tan guapo así que digas tu compadre, tan guapo está. Pero el amor que tengo nomás es para ella. Exacto. Y ella lo sabe bien, por eso me soporta. Porque muchas veces le dicen. Y ella me dice, a veces no te soporto. A veces quisiera mandarte a la verga, pero. No, porque te amo y te quiero un chingo. Te aguanto igual al final. ¿Y has pensado alguna vez tirar la toalla? No, jamás en la vida. ¿Por qué? Con ella voy punto donde quiera. Con los ojos cerrados me voy con mi vieja cuando sea. Porque ella es el pilar de la casa, es la mamá de mis hijos. Por donde quiera que hable yo la voy a presumir a ella. Y toda mi vida así va a ser. Porque estoy enamorado de ella. Bueno. Eso va para todos los enamorados. Cuídenle a sus viejas, cabrones. Quírenla, consiéntela. Venden para que se pongan uñas. Para que se planche el pelo. Para que se compre rompa. Para que se compre el perfume. Para que ande bien a la línea. La mujer se merece eso y más, compadre. Buena respuesta, compadre. Buena respuesta, nomás lo que es. Salud para todas las mujeres de todo el mundo. Aparte de su compadre, camarón. Estoy con ustedes, compañeras. Qué belleza. Gracias. 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 Gracias.